ok compañeros pues ya estamos aquí ante el capítulo número 3 les estoy avisando que ya está comenzando y bueno seguimos aquí verdad pica estamos a punto de irnos al siguiente a la siguiente dimensión vale necesito uno más de lava perfecto cual 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 el que tienes que tener para el pedernal es así ya te lo di compañera tenemos comida o creamos más antes sí 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 son indispensables para hacer pociones de daño y de debilidad para aventarse las y rajar se las en la pica me está estorbando ahí en los cultivos porfis el árbol y acaban de matar a oscar acaban de matar a oscar y es el equipo del maquis oscar era el que estaba con con gota vámonos no no llévatelo 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 sí 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 porque adentro hay cosas me llevo esto esto lo dejamos me llevo esto me llevo esto vale a ver nos llevamos todo nos llevamos todo pica que te hace falta aparte no 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 aparte 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 vale trae basura hay que tirar la basura vaya por dios si vengo a recoger la que tiro ella voy a tirar esto voy a tirar esto esto también no sirve la montura no sirve no espera la montura sí para hacer entrada épica tiro esto tiro esto te di una hace rato no la traes no porque también te di una montura ah no es cierto nada más tenía una nada más tenía una vale ah bien vamos a llevarnos esto toma tu cubo vale pues vámonos vamos a buscar la netherfort netherfort fortes como se llama eso pues voy voy déjame quito mi último de obsidiana que teníamos por si lo necesitamos nada más compañeros pues vámonos vámonos a un pica ya tenemos comida no traes trigo ah bien pues shift a no vaya a ser que hayan dejado un hoyo por aquí pero que feo lugar para salir pica todo el cuarzo que veas porque es experiencia compañera para encantarnos vale en el tercer capítulo murió Oscar en el segundo gota quien seguirá cinco tenemos uno más para acabar de equiparnos las coordenadas setenta y nueve siete vale no vais a perder el portal porque tenemos que regresar por ahí mismo setenta y nueve once siete yo doce setenta y nueve once siete setenta y nueve once siete vale vale ya tengo trece niveles con el cuarzo vale estos hongos también nos vendrían bien pero si es que encontramos la fortaleza porque pensamos baladas de blaze y verrugas para hacer pociones nada más eso es a lo que vamos no eres mala Teresa uy no estamos en la estamos en la bedrock sabes que vamos a hacer de aquí donde está el portal vamos a hacer un para arriba con esperanzas de encontrar la netherforce no lo que está prohibido es picar en la misma capa durante mucho tiempo y aquí no es la misma capa porque vamos subiendo vale quito esto espero que haya luz al final de esto porque donde no no encontremos salida me va a dar coraje vamos uy 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 que esta lava esta lava esta lava viene vale por aquí no podemos ir por este lado no podemos ir pues yo me vine buscando un caminito ya bien entonces ves la la fortaleza ok entonces uy no puede ser posible me acabo de bajar otro corazón me voy a tener que tragar la manzana me faltan dos y medio si 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 para las manzanas vale vale pues nada más vamos a que te gusta cinco minutos a ver si encontramos la fortaleza si no pues nos rifamos así sin fortaleza que te hace falta dime 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 es neta uy un gas no 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 huye 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 vale si tengo arena de alma en que capa saliste que altura no pues me falta te va para salir vale no tienes tela de araña para que te hagas un arco no 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 puede ser posible no puede ser posible compa me voy a bajar otro medio corazón odio el nether es que nos tocó un nether bien feo a ver por acá si tengo más suerte estoy en la capa 23 todavía me falta para salir ¿verdad? dime 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 otra vez yo tengo una nada más una triste flecha vale pues ni modo me tengo que tomar la manzana si o si no quiero morir pues nos regresamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? uy está aquí el fana está aquí el fana ojo ojo está el fana aquí sí 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 no tengo no tengo para matarlo no tengo no tengo espada no tengo espada ¿te importa si me hago una de diamante? sí el problema es que aquí está el fana y viene por mí y el mozar está el fana y el mozar donde está el portal como no tengo aquí está el pato pato me está pegando pica ayuda tiene lag tiene lag tiene el GG sí sí ya valió gorro no pica se chingaron todo nuestro diamante nuestro oro nuestro iron ¿sabes qué? regresate rápido por el portal sin que te vean y destruyelo por fuera o si puedes pones lava para que cuando salgan se quemen no puede ser posible dime dime no puede ser sí 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 yo no llevaba lava sí regresa ahí donde están están agarrando todas las cosas que teníamos debía haberme escondido y shift para que no me viera es que todos se quedaron la mesa de encantamientos también la traía yo ¿no? no pinche fan al principio del video me dijo te voy a matar y lo consiguió el perro ¿qué? 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 si van a andar shifteando porque saben que está cerca de mí no 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 tengo P no 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 puedo shiftearte porque también sería trampa pero de todas formas no tengo P no no me dieron P voy a checar pero creo que no 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 tengo pues ni pedo compas aquí me despido yo si quieren saber qué pasó con el team picazón vayan al canal de Pika que ya todavía sigue en guerra y Pika pues suerte compañera te dejé sola Rífate qué malos hazlos arder en llamas Pika les pones la lava en el techo es que están cerca shifteando buscándote si tienes audífonos guíate por el sonido izquierda derecha y en cuanto los veas ya no piques ya no piques deja que vayan hacia ti en cuanto los veas les avientas la lava oh dios mío ay me voy a esperar tantito para ver si los mata Pika uy no puede ser la lava su mamá Pika ay 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 te están buscando yo creo que te están buscando y no saben dónde estás si no sabes dónde están más bien ellos no saben dónde estás tú bueno pues ya voy a cortar yo mi vídeo y váyanse al canal de Pika para que vean el desenlace de esto qué pasó y pues Gigi Fana lo conseguiste maldita sea quémalos por favor y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.